hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de solidworks y para ello he traído como ejemplo esta figura del lado derecho en la descripción de este vídeo les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar bueno empecemos con la parte superior estoy en el croquis de alzado voy a trazar dos circunferencias la primera de 22 y la segunda de 66 voy a asignarles las medidas correspondientes que es de 22 y la exterior de 66 además voy a trazar una línea de referencia constructiva vertical ya ya está le voy a asignar un ángulo de 30 grados y colocamos 30 grados además voy a trazar una circunferencia de 98 de radio entonces yo como manejo diámetro voy a colocar 98 por 2 y en la intersección de estos elementos voy a trazar dos circunferencias una de 20 y una de 40 colocó 20 y de 40 ya eliminamos la circunferencia guía y ahora sí vamos a trazar una circunferencia tangente a las dos circunferencias del lado izquierdo entonces colocó círculo perimetral y selección tangente 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 y doy una medida esta medida es de 200 de diámetro ya me está perfecto pero noto que se me elimina entonces coloco nuevamente a esta medida es de 98 por 2 ya se corrigió ya eliminamos los elementos que no necesitamos seguido vamos a realizar una circunferencia en la parte media inferior entonces colocamos que sea tangente y damos la medida correspondiente que es de 66 ya ahí está perfecto eliminamos lo que no nos sirve ya ahora venimos a la parte media que vamos a utilizar la operación equidistar entidades y colocamos a esta distancia es de 5 a cada lado y aceptamos ya aquí borré anteriormente voy a utilizar la operación extender y extiendo la una ya además me falta borrar eliminó ya ahí está de forma correcta ahora vamos a la parte superior tenemos una circunferencia guía de 42 trazamos 42 sobre esta existen 6 circunferencias de diámetro de 8 colocamos diámetro 8 y ahora sí vamos a proceder a a matriz circular para copiar nuestra circunferencia necesitamos el origen y la circunferencia esta es de 6 y aceptamos ya ahora sí cerramos nuestro croquis para que nos asigne las operaciones correspondientes y ahora sí vamos a eliminar lo que no nos sirve ya a estas circunferencias les voy a dejar para que tomen como referencia en una sola operación ya eliminó solo la línea de la mitad ya ya y ahora sí aceptamos el siguiente paso es venir a extruir saliente y vamos a empezar por las líneas mayores entonces vamos a seleccionar la extrucción mayor que es de 30 entonces coloco 30 y aceptamos ya ahora vamos por las menores entonces prendemos nuestro croquis y venimos a extruir saliente y seleccionamos un contorno por defecto se nos selecciona el contorno y operación lámina eliminamos borrar selecciones y vamos a utilizar la operación de selección pero no en operación lámina apagamos operación lámina y eliminamos necesitamos la extrucción de la mitad que es la la siguiente eliminamos y ahora sí esta extrucción es de 20 ya y la siguiente es de 10 venimos nuevamente apagamos operación lámina y eliminamos el contorno y ahora sí nos da la paleta para seleccionar las operaciones y esta es de 10 y aceptamos ya necesitamos realizar un redondeo entonces colocamos la arista y redondeo este redondeo es de 3 milímetros colocamos 3 milímetros en las cuatro aristas ya ya y aceptamos ya revisamos está de forma correcta apagamos nuestro croquis y vamos a operaciones de simetría seleccionamos la cara y venimos a sólidos para simetría y seleccionamos la cara el elemento y aceptamos ya bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós